Hola hola muy buenos días como están todos ustedes por allá espero que estén súper súper bien pues aquí ya estamos a miércoles y ahorita ya fui a dejar a los niños a la escuela y pues ya de pasada me vine aquí a la tienda mexicana ya llegué aquí estoy en los estacionamientos por allá está y pues vine a comprar para hacer de comer el día de hoy ya que hoy pues como les digo me tocó descansar así que pues voy a tratar de hacer algo rico de comer y es lo que siempre yo trato de hacer cuando yo descanso trato de cocinar algo rico porque los días que trabajo pues realmente este cocino este cositas muy simples pero muy muy sabrosas eso que sí y pues sí ahorita vamos a ver a ver qué es lo que vamos a comprar muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en este día yo sé que no les he tratado de grabar mucho pero es que realmente este apenas este lunes entraron los niños de vacas de ya clases de sus vacaciones ya se acabaron entonces ya regresaron a la escuela y pues entonces cuando ahorita he estado súper ocupada en las últimas semanas por eso no les he grabado mucho yo quería grabarles pero es que realmente no 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 tenía tiempo de grabarles entonces pues hasta ahorita me di chance de agarrar mi teléfono y grabarles poquito así que muchísimas gracias por acompañarme por estar aquí y espero que este año sea lleno de bendiciones y que todos sus logros sus metas se cumplan así que hay que echarle ganas y pues vamos a comenzar nuestro día de hoy ya llegué ahorita de la tienda aquí está lo que compré y pues ya de pasadita lo que agarré ahorita fue este dos champurrados uno para mí uno para mi mamá y agarré cuatro tamales de elote porque ay dios mío los de allí saben súper súper deliciosos así que los acababa estaba poniendo la muchacha y están súper calientitos y eso es lo que va a este para almorzar ahorita y pues sí eso es lo que traje y pues por acá ya traje lo que voy a hacer de comer al rato voy a hacer unas milanesas de pollo y este un espagueti verde así que traje todo lo que ocupaba y pues por ahorita por lo mientras me voy a tomar este champurrado que está bien calientito antes de que se enfríe ya después de que nos tomamos nuestro champurrado y nos arreglamos nos fuimos a la Burlington más que nada fui pues según acompañar a mi mamá que fue a comprar los últimos cositas porque este servir para México y pues ya allí viendo habían bien hartas este mercancía nueva muchas cositas este me compré yo como unas cinco piezas y no mal no estoy y ya lo demás era de mi mamá y miren aquí tienen bastante variedad de cosas para la decoración de tu casa a mí me encanta esta tienda pero este realmente no nos enfocamos mucho en eso nada más que para hacer por ahí por el pasillo y pues se los quise mostrar pero si venden muchísima variedad de cosas bueno por el día de hoy ya queda la comidita miren aquí hice milanesa de pollo por acá tengo arroz allá hice una salsa verde y por acá hice un espagueti verde si quieren ver la receta vayan a mi tiktok que me pueden encontrar igualito como aquí en youtube igualito de mi nombre este vayan y allá les tengo la receta de este delicioso espagueti y pues si ya está todo listo y ya faltan 10 para las 3 ya casi me voy por mis niños y ya no más voy a dejar que se enfríe el sartén para lavarlo y limpiar la estufa porque miren se hizo un brincadero de aceite de todo lo que cocine ahorita así que si por la comida ya está lista bendito sea dios que nos dio un día más y que comer el día de hoy ya que mucha gente no tiene este para comer pues hay que estar agradecidos los que nos da un plato para llevar a la mesa hola hola mis hermosos pues apenas ya medio día feliz tarde pues ya apenas aquí saliendo del doctor tengo desde las 10 de la mañana que tenía mi cita y pues hasta apenas hasta ahorita voy saliendo es que pues había unos días que no me sentía nada bien el cuerpo nos avisa cuando no estamos bien así que hay que hacerle a nuestro cuerpo chicas cuando el cuerpo te avisa hay que hacerle caso a que no ignóralo y pues este por ahorita todo lo que me hicieron está muy bien pero pues para más este los doctores estar más seguros y yo pues me mandaron a hacer otros estudios más profundos pero para estos este tengo que sacar cita y aquí ya me dieron mis hojitas para llamar y hacer mi cita y luego volver a hacer otra cita pues para que me digan los resultados pero pues hasta ahorita este ya estoy un poco más tranquila y pues si hay que hacerle caso a nuestro cuerpo no hay que dejarlo a la desidia porque nuestra salud es lo más importante y pues bueno hoy me tocaba trabajar no fui a trabajar porque para mí lo más importante era venir al doctor y ya ya mañana jueves si me toca era mi día de descanso pero para mañana jueves no había cita así que pues ni modo la salud es lo más importante y ya después ya el viernes Dios dirá de que volver la misma rutina al trabajo y pues si espero que pasen un hermoso día ya voy para la casita porque lo único que no más como pues mi cita fue a las 10 de la mañana y no tenía mucha hambre nada más me traje un yogur ya me lo tomé y pues ya tengo hambre voy a ir a almorzar algo y pues a lavar porque tengo bastante ropa que lavar y pues a eso chicas así que tengan un hermoso día muchas veces por estar aquí bienvenidos a mi canal si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y si ya eres parte de este canal muchísimas gracias por estar aquí y pues vamos vamos porque ya se hizo tarde hola hola muy buenos días como están todos ustedes por allá espero que estén súper súper bien por acá ya estamos a juevesito y pues ahorita vamos para las tiendas porque voy a llevar a mi mami a que compre últimas cositas que ocupa porque este fin de semana se va para México va a ir a las fiestas de allá del pueblo que son el domingo entonces se va el sábado en la madrugada y pues hoy que me tocó descansar aprovechando pues la voy a llevar a las tiendas no sé a cuál tienda vaya a ir ya ahorita me dicen nomás que aquí pasé que iba a un mandadito con una señora y pues ya ahorita nos vamos para las tiendas a ver qué es lo que lo último que se va a comprar y pues si se va este por unos cuatro días a ver qué es lo que se va el sábado en la madrugada 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 miren mis papás ya llegaron de México llegaron como aquí a la una de la tarde mi hermana fue por ellos miren mi tía nos mandó salsa de México y un tío nos mandó dulce dulces como les decía de la fiesta del pueblo mi papá compró cajeta mi suegro nos mandó un queso nomás partí la mitad y el otro pedazo lo congelé y pues sí y ahí está la mera mera aquí me estoy haciendo una quesadilla con el quesito que mi suegro nos mandó está súper delicioso me encanta y como ahí tenía carneta del domingo de asada ahí le puse unos pedacitos y eso es lo que voy a comer ahorita se amerita esta es comida de dioses ay la mejor la mejor la mejor oh no Oh my god!